hola hola mi gente linda como están todos una vez más aquí reunidos y una vez más quiero darles las gracias por estar aquí conmigo por acompañarme por ser parte de este aprendizaje por querer aprender y conocer más acerca del desarrollo de las modas del patronaje de verdad que me motiva mucho ver que les está sirviendo también quiero recordarles que aquí debajo del tutorial están los links para que puedan descargar la tabla de medidas la teoría de pantalón juvenil que se los recomiendo muchísimo la teoría de blusa y bueno y en todos los tutoriales en cada uno de los tutoriales vamos viendo desarrollo de modas también quiero darle las gracias por haberse unido al canal ya son muchas personas que se han unido por estar descargando los patrones de verdad que me alegra mucho ver que este proyecto va funcionando pues si todas las semanas vamos subiendo más moldes entonces me alegra mucho que a la gente le sirva que poder ayudar a las personas con su emprendimiento bueno y hoy vamos a ver cómo desarrollar este patrón es para una amiguita del canal el nombre de ella es eumelia ella no sabe cómo hacer el patrón entonces me mandó la foto la verdad hace bastante tiempo y no había podido hacerlo y hoy vamos a mirar cómo desarrollarla es un vestido muy lindo ustedes lo están viendo en pantalla entonces nada vamos a empezar a desarrollar ok entonces para empezar quiero decirles que tengo el papel doble aquí en esta parte lo tengo doble voy a trabajar este lado del molde y lo tengo doble porque en un momento dado voy a tener que pasar al otro lado porque el vestido va cruzado entonces voy a tener que trabajar la parte derecha y la parte izquierda también entonces bueno muy bien vamos a empezar como lo hacemos usualmente solo que esta vez voy a trabajar a este lado por lo que va cruzado entonces empezamos colocando la medida de escote que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio la altura de busto que son 28 el talle delantero que son 47 y en la mitad de estos dos puntos marco otro punto y voy a descuadrar mis líneas y así de esta manera también los invito chicos si ustedes pudieran sin que si quisieran les agradecería que me seguirán en instagram yo ahí tengo mi instagram es mi nombre completo virginia vuelva cerrado sería lindo que todos nos pudiéramos ir por allá para hacer proyectos que quiero hacer pero aún no vemos suficientes personas entonces vamos a esperar un poco pero sería lindo que empezáramos a estar juntos juntos en instagram también ok muy bien entonces aquí voy a ubicar el ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea y bajo 4 centímetros que es la caída de hombro marco la medida de hombro de mi maniquí que es de 13 centímetros tras una línea y lo demás es escote muy bien entonces ahora voy a ubicar mis contornos entonces el contorno de busto para mi maniquí es aquí estamos trabajando por ahora solamente la parte de la blusa también quiero que vean aquí en la foto no se puede ver bien pero ustedes quizás en la pantalla lo pueden apreciar mejor por eso me gusta ponerles la foto en la pantalla aquí el vestido tiene un corte quizás ustedes ahí lo puedan apreciar mejor entonces tenemos que tener eso en cuenta ok entonces la medida de busto para mi maniquí son 96 centímetros dividido en 4 o 96 dividido en 4 me da 24 más un centímetro 25 la medida de cintura de mi maniquí son 76 dividido en 4 da 19 más 3 centímetros son 22 3 centímetros para la pinza son 22 yo espero que a estas alturas las personas que me han seguido desde hace ratos ya dominen cómo empezamos no entonces sería lindo esa es la idea para por lo cual yo lo hago así de esta manera ok bueno entonces voy aquí voy a ubicar mi distancia de busto que para el caso de maniquí son 9 centímetros y medio y a cada lado voy a poner centímetro y medio para marcar la pieza igual de igual manera esos 9 centímetros y medio los ubicó aquí y ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar esta pieza temporalmente porque la vamos a corregir y aquí marco mi escote mi costado perdón aquí bajo 7 centímetros y voy a marcar la pieza entonces voy a hacer una pieza de 3 centímetros centímetro y medio a cada lado me da 3 centímetros entonces aquí marco mi pieza en esta parte voy a ubicar mi pinza de corrección de corrección de sisa trazo una línea aquí a este vértice subo centímetro y medio y trazo otra línea en este momento yo recuerden que cuando yo hago este proceso aquí estoy definiendo mi ancho de pecho ok para las personas que me preguntan cómo saco el ancho de pecho yo trazo esta línea prolongó esta línea del ancho de espalda la prolongó y aquí en el momento en el que corrijo esta sisa y entre centímetro y medio ya lo vamos a ver ahora en ese momento estoy definiendo mi ancho de pecho para que me salga más preciso por eso yo no lo tomo ok entonces aquí bajamos 8 centímetros y medio para que es la medida de radio de busto los que no tienen la medida de radio de busto no saben cómo sacarla en la tabla que dejo debajo de este tutorial están esas medidas aquí salgo un centímetro a cada lado y ahora sí voy a definir mi pinza verdaderamente cómo me va a quedar muy bien y aquí antes de pasar al otro lado yo voy a marcar esta pieza que les digo que va aquí entonces yo la voy a hacer de unos 5 centímetros marco 5 centímetros y voy a escuadrar esa línea al otro lado así de esta manera esta pieza ahorita la vamos a sacar tenemos que cortar esto eliminarlo para que no nos salga con ningún corte si una pieza completa ok bueno chicos entonces hasta aquí paramos por un minuto yo voy a marcar todas las líneas con la rodaja a atrasarlas nuevamente con el marcador para poder seguir avanzando ok ok muy bien entonces estando así de esta manera lo que voy a hacer ahora es que voy a trazar una línea aquí a la mitad de hombro aproximadamente aquí así de esta manera para ahorita hacer nuestra la como la punta de la copa ok bueno entonces aquí casi de esta manera lo que voy a hacer ahora es que voy a cortar mis pinzas para cerrarlas pero antes tengo que abrir por aquí ya sabemos que para cerrar una pinza siempre tenemos que hacer un corte aquí inmediatamente corregimos nuestro medida de busto agregamos un centímetro y marcamos la medida de costado desde la cintura pasando por este centímetro que salimos hasta los 19 centímetros y medio que me da a mí mi medida de costado y trazo una línea ok ahora voy a cerrar mi pinza de sisa así de esta manera y aquí vamos a terminar de definir mi ancho de espalda entonces aquí por este vértice tratamos de recuperarlo este vértice que viene así bajando así por ahí entramos centímetro y medio y trazamos una línea de la línea de hombro así de esta manera entonces aquí ya nos quedaría listo y lo único que nos queda es cerrar nuestra sisa ok muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir esta parte no esta parte a ver cómo la vamos a hacer entonces yo pienso que aquí por esta parte bueno primero que nada vamos a bajar aproximadamente unos 13 centímetros aquí por la medida del centro delantero estos 13 centímetros pueden variar un poco porque vamos a tener que rectificar esta línea ahorita pero más o menos por ahí y aquí por este lado yo creo que podríamos bajar 14 centímetros para hacer que nuestro que esta parte llegue hasta aquí arriba no más o menos esta es la media que le podemos dar ahorita vamos a tener que entrar a recorregir nuestra sisa y ya corregir nuestro escote entonces vamos a ver cómo lo haríamos entonces profesionalmente vamos a marcar esta línea aquí de de este punto a este es provisional porque ahorita vamos a tener que corregir el escote entonces seguramente nos va a cambiar entonces vamos a trazar una línea así para saber a qué altura o para saber a qué altura llegar a hacer la la pieza de corrección no bueno entonces y esta parte aquí la podemos entrar a corregir así de esta manera corregiríamos nuestra sisa ok entonces voy a trazar una pinza aquí a esta altura a esta línea donde se me encuentran estas dos voy a trazar una línea y voy a marcar una pinza de centímetro y medio y la voy a llevar a morir a la altura de busto la voy a cortar para hacerla para evitar de que se me abra el escote sobre todo porque va a llevar una gola y esa gola va a ser que sea pesada bueno igual de igual manera tendríamos que hacerlo pero la gola ayuda también a que se abra si no está bien soportada ok muy bien entonces ahora sí puedo entrar a definir mi escote como va a quedar verdaderamente muy bien entonces esta línea tiene que venir a morir sobre esta no porque el escote no va a llegar hasta la cintura como le digo aquí ustedes quizás en la foto lo puedan apreciar mejor él viene aquí a morir sobre esta línea entonces tiene que llegar a morir aquí muy bien entonces vamos a tratar de marcar ese escote pasando lo menos posible por aquí arriba no podemos pasar por esta parte sino tratar de hacer el escote que pase lo más abajo por aquí posible entonces y tratando de cuidar aquí el escote que no se nos vaya a escutar demasiado no y yo no sé qué tan es cosa escotado lo quiera la clienta de ella pero yo lo voy a hacer más o menos así pues para que sea como más funcional porque si no de verdad que no no cualquier persona se lo puede poner bueno entonces y aquí corrijo así de esta manera entonces ahí ya me estaría quedando listo mi escote ahora aquí por esta parte en el molde tengo que pensar que esta parte cita la voy a tener que eliminar después aquí es un aumento que yo le estoy dando a la pie a la cintura pero yo después la voy a quitar entonces ahorita tengo que quitársela a esta pieza entonces si aquí hay tres centímetros yo tengo que traer esta pieza a morir aquí ok aquí esto quiere decir que esta pieza me va a llevar al costado me voy a llegar al costado cuando esta pinza ya esté cerrado ok entonces quiero no lo hice al principio porque quería explicarles de aquí de este momento así aquí ella vi esta pieza la cortamos hasta acá pero cuando la estemos ensamblando ella llega hasta el costado porque la pieza de debajo ya va a tener esta pieza cerrada entonces va a estar más pequeña entonces ya puede llegar hasta el costado ok espero me haya hecho entender y aquí por esta parte lo que nos queda por hacer es quiero medir de cuánto me queda esta tira en este caso es de 14 centímetros para que después sepamos cómo hacerla de cuánto tomarla ok entonces voy a cortar mis moldes y voy a sacar esta pieza para explicarles cómo debemos cómo debemos proseguir ok esta pieza aquí venimos y la cerramos así de esta manera entonces esta pieza la cortamos aquí a doblez de tela ok la tela va doblada aquí entonces la podemos cortar dos veces y fusionarla con entretela para darle un poco más de fuerza de que simplemente le nos queda por darle el centímetro de costura a cada lado y aquí en el costado pues los dos centímetros no sé ustedes cuánto la costumbre nada le pero yo acostumbro en los costados a las blusas faldas pantalones a todo darle dos centímetros en el costado ok entonces voy a dejar esa piscita a un lado y voy a seguir cortando entonces aquí como se dan cuenta la pinza en este lado está marcada pero yo ya desconté aquí entonces no hay problema por esto porque yo aquí ya desconté ok entonces aquí en este lado lo único que nos hace falta es definir la línea por donde vamos a cortar el molde yo les aconsejo a ustedes que nunca corten el molde así como llegando a una esquina porque entonces van a ver muchas costuras que se van a encontrar al tiempo y va a quedar muy grueso especialmente cuando estamos haciendo una punta que tenemos que tratar de que quede con la forma la mejor forma posible entonces se nos va a complicar entonces por esa razón este corte yo lo voy a hacer aquí un poquito más abajo para hacer el corte aquí para que no me quede tan difícil de a la hora de ensamblar no porque para que no quede como muy grueso entonces lo voy a hacer aquí y así de esta manera yo haría mi corte entonces así de esta manera de esta manera me habrán quedado los moldes delanteros este lo corto dos veces y este lo corto dos veces y esta es la piecita que va enteriza al cortar la doble ella va a llegar hasta el otro lado ok al cortar esta pieza ok muy bien entonces aquí voy a marcar los 14 centímetros que es lo de la tira que lo habíamos medido aquí entonces para que no se nos vaya a olvidar 14 centímetros tenemos que cortarla aquí ok entonces voy a dejar esto un lado y voy a continuar entonces con él con la espalda con la espalda vamos a hacerlo de igual manera aquí en la foto no se puede apreciar bien como a la espalda pero la vamos a hacer muy similar porque si ustedes ven la imagen atrás se puede ver que asoma un pedacito de gola aquí lo que quiere decir que atrás también tiene gola y para que también tenga gola pues debe ir cruzada para que no al momento de ensamblar que más bonito porque si no nos tocaría simplemente hacer la blusa de tiras en la espalda y poner la gola sobrepuesta que no se veía tan bonito para un vestido elegante no entonces bueno la vamos a hacer cruzada también entonces por esa razón yo tengo mi papel doble igualmente como lo hice en el delantero lo tengo doble aquí en esta parte ok entonces vamos a empezar normalmente le doy dos centímetros a mi escote la altura de busto que es de 28 centímetros y el talle de espalda que es de 44 y en medio de estos dos puntos voy a ubicar la mitad y marco otro punto ahora voy a prolongar las líneas así de esta manera el papelito está como tóxico vamos a acomodarlo un poco mejor ok entonces aquí voy a ubicar mi medida de ancho de espalda que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio prolongó esta línea y bajo cuatro centímetros que es la caída de hombro ubico mi medida de hombro que es de 13 centímetros marco un punto y trazo la línea d y defino mi escote que no lo voy a necesitar pero bueno para ir practicando para que ustedes memoriza entonces aquí vamos a ubicar la medida de cintura para el caso de mi maniquí son 76 centímetros dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros de pinzas son 23 ubicó mi medida de busto que son 96 centímetros para mi maniquí dividido en 4 me da 24 entonces ubico los 24 centímetros aquí voy a correr los 2 centímetros de ajuste en el centro de espalda y en medio de estos dos puntos marco un punto en la mitad y a cada lado le doy un centímetro ok entonces voy a prolongar mi pinza así de esta manera wow qué torcida me ha quedado así está estos dos centímetros los llevo a morir en nada al escote trazo mi línea de costado pero inmediatamente marco la y largo del costado y trazo mi línea definitivamente ok entonces aquí por este lado me queda cerrar mi sisa lo voy a hacer así pero es temporal voy a tener que definirlo después ok así de esta manera lo que hago ahora es voy a trazar una línea a la mitad del hombro más o menos y en este momento voy a cortar mi molde para saberlo cómo me va quedando y paso a pasar las líneas al otro lado con la rodaja para poder trabajar el otro lado igualmente esto ya no lo necesito y esto tampoco lo necesito ok muy bien pero antes de eso voy a marcar esta pieza asegurarme de que voy a trazar exactamente el mismo ancho porque esta pieza también la vamos a hacer en la espalda yo no sé si el vestido la tiene o no pero la vamos a hacer para que aprendamos más cosas no porque esta pieza hay vestidos que la tienen entonces vamos a aprender cómo hacerla ok entonces trazamos esta pieza y ya nos quedó por ahora listo voy a trazar las líneas con la rodaja para pasarlas al otro lado ok muy bien entonces estando esto listo y vamos a definir por qué lado porque hombro viene la cola no entonces para eso si quieren estar seguros ubican este molde aquí a este lado para que sepan entonces la gola viene así pasa por la tira y llega entonces este sería el lado que tenían tendríamos que cruzar no entonces vamos a trabajar sobre este lado muy bien entonces aquí vamos a bajar por el hombro por esta línea vamos a bajar igualmente 14 centímetros como lo hicimos en el delantero 14 centímetros y primero vamos a corregir esta y esta curva la vamos a corregir aquí a este lado al costado la vamos a trazar así de esta manera así nos quedaría nuestra sisa y aquí por este lado vamos a mirar hay dos centímetros entonces yo de aquí hacia acá voy a correr dos centímetros y a este punto esto es lo que hicimos en el delantero pero sí que lo estamos haciendo ya porque ya sabemos cómo es entonces vamos a hacer lo primero entonces de este punto a este punto yo voy a trazar mi margen mi línea entonces para saber cómo me va a quedar entonces lo hago así pero igual tenemos que entrar a corregir el escote después pero necesito tener un punto de referencia no entonces vamos a trazarlo así de esta manera aquí moriría mi escote ok muy bien entonces así por ahora vamos voy a cortar para poder seguir avanzando entonces lo primero que voy a hacer es que voy a sacar de esta pieza la saco de esta pieza solamente necesito la mitad porque la voy a cortar doble a doblez de tela entonces no necesito esta mitad necesito solamente esta ok entonces además de esto marco el centro este sería el centro y esto iría a doblez de tela ahora además de eso necesito cerrar esta pinza porque no va a llevar esta pinza ni va a llevar corte aquí tampoco va a ser una pieza entera pero esto teníamos que hacerlo para que la parte de arriba no salga bien pero en la pieza necesitamos eliminarle esas cosas entonces así nos quedaría nuestra pieza igual la cortamos aquí a doblez de tela la cortamos dos veces la fusionamos con una entretela delgadita para que nos quede bien ok entonces la dejamos a un lado ahora aquí en este en esta parte del molde vamos a esta es la mitad del molde entonces vamos a asegurarnos que de aquí aquí y de aquí aquí hayan dos centímetros así trazamos estas unas líneas esta es la corrección que le estamos haciendo al escote aquí en el centro entonces lo que voy a hacer es que voy a cortarlo y voy a corregirlo para que en el momento en el que yo lo vaya a coser me empalme bien no me vaya a quedar es sagrada si ven cuánto cambio por esa corrección que le hicimos ahí entonces ahorita yo voy a le pongo una cinta aquí provisional así y paso a corregir mi escote definitivamente como me va a quedar miren cuánto cambio si ven estas cosas tenemos que tenerlas muy presentes porque nos pueden estar dañando el trabajo a la hora del ensamble y no sabemos qué fue lo que pasó si tenemos que darle a uno o quitarle o en fin se nos puede estar dañando todo entonces aquí corrijo y este es definitivamente mi escote ahora sí puedo decir que tengo mi escote trazado ok así chicos este vestido yo les recomiendo que lo hagan con cierre al costado un cierre al costado puede ser aquí o puede ser aquí un cierre invisible para no tener que partir la gola porque la cola va interesa entonces es recomendable hacerlo con un cierre al costado para que nos quede lindo ok para el cierre al costado entonces en este lado puede ser simplemente bajamos dos centímetros cosemos este pedacito de dos centímetros y de aquí para abajo ponemos el cierre de aquí hasta unos 15 centímetros más abajo de la cintura ese puede ser el espacio del cierre un cierre invisible muy bien puesto que no se vea para nada ok entonces aquí yo voy a cortar los moldes para saber exactamente cómo me quedan entonces así nos quedaría nuestro centro de espalda y listo yo lo voy a poner a un ladito junto con esta piecita para que no se me vaya a perder y ya quedaría listo nuestro molde de espalda ok muy bien entonces ahora aquí voy a pasar a hacer mi falda voy a trazar mi falda como pueden ver va a partir aquí en esta parte aquí va a partir y lleva la gola y aquí lleva otra gola muy bien entonces vamos a empezar haciendo nuestra falda normal y como empezamos es vamos a bajar nuestra altura de cadera para el caso de maniquí son 20 centímetros y vamos a darle un largo a la falda de 70 centímetros un largo total con gola incluida y todos 70 centímetros entonces trazamos estas líneas así de esta manera y aquí voy a marcar mi medida de cintura entonces la medida de cintura para mi maniquí son 76 centímetros dividido en 4 me da 19 hay personas que me dicen cómo hacen para hacerle la pinza a la falda en la parte de adelante no entonces bueno vamos a suponer que este vestido aquí no podemos saber si lleva pinza o no pero vamos a suponer que lleva entonces vamos a hacerle una pieza entonces si fueran 19 centímetros más 3 centímetros de pinza serían 22 entonces marcamos los 22 y las pinzas se la ubicamos en la misma medida de distancia de gusto para el caso de mi maniquí son nueve centímetros y medio entonces ahí le marcó la pinza como dije tres centímetros para la pieza entonces a cada lado marco centímetro y medio y bajo 13 centímetros así se hace la pieza para las personas que no sabían cómo ubicar la pieza si ustedes no le quieren hacer pinza a la falda simplemente de aquí a aquí ponen los 19 centímetros o sea la cuarta de cintura exacta sin ningún aumento de pinza y no se preocupan por esto para nada pero para las personas que querían pues ahí ya lo hicimos entonces aquí vamos a ver la medida de contorno de cadera que son de 100 centímetros para mí para mi maniquí entonces 100 dividido en 4 me dan 25 entonces ubico esos 25 aquí al igual que los ubico aquí muy bien entonces voy a cerrar mis costados así de esta manera y así de esta manera muy bien aquí a esta falda yo le voy a dar un vuelo porque ella se ve que va que lleva un vuelo no solamente por la bola aquí ustedes pueden ver que ella lleva volando y aquí también se ve que va volando que va anchita entonces vamos a darle un vuelo aquí en este lado no en a esta altura no se va a afectar pero tengo que darle más o menos para que cuando llegue aquí se note un poco si no no se va a notar entonces voy a salir dos centímetros y medio aquí y los voy a llevar a la altura de cada cadena de cadena aquí así le voy a dar ese vuelo y aquí por este lado voy a bajar dos centímetros en el centro delantero y voy a corregir mi línea de cintura para aquí aquí en esta parte no se me vayan a hacer arrugas esto es indispensable ok entonces voy a sacar mi falda para ver cómo me va a quedarlo y poder empezar a hacerlos el desarrollo muy bien entonces ahora voy a trazar estas líneas para el otro lado y sobre todo aquí la piensa porque voy a necesitar este punto más adelante ok y marco estas líneas ok muy bien ok entonces vamos a mirar cuánto tendríamos que bajar aquí por este lado entonces aquí por este lado yo pienso que podríamos bajar unos 37 centímetros más o menos ok entonces vamos a bajar unos 37 centímetros aquí por este lado y vamos a mirar cuánto podríamos bajar aquí por esta parte no como ustedes se pueden dar cuenta que viene como en curva entonces tenemos que mirar entonces vamos a mirar cuánto vamos a bajar aquí por esta parte ustedes cuando vayan a trazar curvas con estas reglas o con que viene siendo más o menos lo mismo para las prendas grandes tienen que mirar cómo creen que quedaría mejor la curva si hacemos la curva digamos aquí vamos a bajar por ese por ejemplo aún no está claro pero por digamos que vamos a bajar 16 centímetros y entonces ustedes tienen que mirar cómo queda mejor la curva si yo ubico la regla así si yo la pongo con la parte más curva aquí o si yo lo hago aquí así como creen ustedes que se vería mejor a mí me parece que se vería mejor así esas son las cosas que tenemos que aprender a ir mirando porque ustedes si ven la diferencia que hay entre trazar esta línea así y trazar esta línea así hay una diferencia bastante grande y la manera que más se aproxima al modelo yo pienso que es así quedaría mucho mejor entonces lo que vamos a hacer así aquí es que entonces esta línea que es la línea de distancia de busto la vamos a prolongar hacia abajo y por esta línea vamos a bajar entonces los 18 centímetros aquí ok entonces de esos 18 centímetros aquí a este costado vamos a trazar una línea así de esta manera y la vamos a llevar muy bien así entonces lo que bajamos aquí también tenemos que bajarlo acá verdad entonces aquí por esta línea bajamos 18 centímetros y medio aquí también tenemos que bajar 18 centímetros y medio y igualmente esta línea tenemos que llevarla igual aquí entonces aquí también tenemos que mirar cómo nos queda mejor si nos queda mejor porque aquí este tramo es mucho más corto entonces tenemos que mirar cuál sería mejor yo pienso que así nos quedaría mejor aquí este espacio no va a llenar la gola aquí van a llegar las por las políticas va a llegar a la otra parte a morir aquí bueno entonces eso por esa parte entonces vamos a imaginarnos que la gola esa gola yo le calculo que puede tener más o menos unos 13 centímetros entonces digamos que la gola vendría a morir aquí más o menos a 13 centímetros igualmente aquí aquí estamos simplemente vamos a tratar de dibujar la gola para poder entender más o menos cómo podría ser ok a este largo nos llegaría a este largo nos llegaría a la cola entonces ustedes pueden ver que aquí después de la gola hay un espacio aquí en la foto no se aprecia muy bien yo trae esta línea pero no estoy segura si es aquí pero entonces bueno yo pienso que para darle el largo a la otra gola de 13 centímetros aquí deberíamos dejar un espacio más o menos un espacio de 10 centímetros 10 centímetros aquí después de este punto 10 centímetros aquí después de este punto y ese corte lo vamos a llevar igualmente a morir aquí así de esta manera y pero aquí vamos a bajar un poco vamos a bajar 3 centímetros para hacer este corte ok para que no nos quede como todo en el mismo punto porque si no va a ser muy difícil de coserlo entonces aquí vamos a trazar nuestra línea vamos a mirar cómo nos quedaría mejor quizás así y la vamos a llevar hasta allá muy bien y de igual manera aquí muy bien entonces así estos serían cortes que tenemos que hacer cortamos la falda por aquí la parte de adelante y después cortamos esta otra pieza por aquí y en estas costuras van las colas entonces digamos que esta gola también va a tener 13 centímetros 13 centímetros 13 centímetros 13 centímetros entonces esto nos quedaría algo vamos a ver si no me confundo bueno entonces sería algo como así así entonces las colas irían más o menos así irían subiendo por aquí aquí ya vendrían más o menos dos colas verdad dos colas irían subiendo aquí por esta parte y aquí en esta parte igualmente aquí se encontrarían entonces todas las colas así de esta manera algo así nos quedaría la cola yo no sé si ahí se puede apreciar o no pero bueno esa es la idea no entonces que las colas lleguen a ahí y aquí sería la costura no los cortes que llevaría la falta muy bien entonces así por esa parte nos quedaría entonces listo nuestro molde de la parte de adelante y voy a cortar el molde para saber cómo nos quedaría ok porque si no no está muy claro no ok esto se llamó de aquí estas dos pinzas son para hacerlas porque en este molde la hicimos no las marcas las programas entonces así este sería nuestro nuestra otra pieza del mundo esto ya no porque esto es con esto vendría a ser bola entonces esto ya no simplemente yo estaba haciendo la como el simulacro no entonces aquí iría la cola y aquí iría la otra con entonces así de esta manera sería nuestro muy las dos piezas del molde delantero ok entonces ahora voy a hacer mi molde de espalda si al molde de espalda le vamos a hacer está en una bola también a esta altura tenemos que hacerse la recta porque si no no que no quedaría bonita yo pienso que quedaría mejor solo con la bola del orillo pero igual vamos a ver a qué altura deberíamos hacerle esta otra bola por si ustedes desean no entonces bueno para empezar vamos a hacer la altura de la altura de cadera que es de 20 centímetros y el largo total que le dimos a la falda que fue de 70 centímetros igual 70 es con gola aquí aquí ya no nos quedó 70 porque aquí ya quitamos la bola no entonces bueno vamos a trazar nuestras líneas así de esta manera aquí voy a ubicar en mi medida de cintura que son de 76 centímetros dividido en 4 me da 19 más 4 centímetros para el ajuste de centro de espalda y para la pinza entonces serían 23 aquí por este lado corro dos centímetros y aquí ubico la mitad en medio de estos dos puntos y a cada lado le marco un centímetro para la pinza trazo una pinza de 9 centímetros de profundidad y la marco aquí pongo mi medida de cadera que para el caso de mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 me da 25 centímetros entonces ubico esos 25 centímetros aquí y esos 25 centímetros trazo mi línea y cierro mi costa muy bien entonces aquí por este lado voy a salir dos centímetros y medio porque la falda le estamos dando un poco de vuelo entonces trazo esta línea a la altura de cadera muy bien entonces ahora voy a ubicar a qué altura tengo que hacer esos cortes porque esa es a esta gola la gola que va aquí metida si la vamos a hacer ella me pasa derecho del delantero hacia la espalda entonces tenemos que marcar esta altura a esta altura a esta altura yo le voy a hacer un corte así entonces lo que yo les digo si le vamos a hacer esta gola deberíamos hacérsela aquí a esta altura de manera recta si la van a hacer no sé qué tal se vería no 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 como que no me llama mucho la atención pero bueno si se la van a hacer se la hacen a esa altura aquí corregimos esta parte y entonces aquí de 10 centímetros o no perdón entonces aquí de este punto la calculamos que la gola dijimos que 13 centímetros no le presten atención a esto lo que chicos hagan de cuenta que no existe entonces de aquí para abajo bajamos digamos 13 centímetros aquí es donde nos va a llegar la cola la gola en el caso de que la pongamos aquí no va a llevar la gola entonces de aquí para abajo marcamos 10 centímetros y este sería el largo del molde de la falda porque de aquí para abajo va la gola esto ya sería gol al igual que aquí aquí ya iría gola y aquí también ya iría gola la falda realmente iría hasta aquí ok entonces la voy a cortar para que ustedes sepan y por acá también no la voy a cortar por aquí porque simplemente queremos quise mostrarles en el caso de que decían hacer la gola pero no creo que se vea tan linda entonces no la voy a cortar y para no hacer tantos pedazos porque ya tengo varios pedazos entonces bueno este sería el molde de espalda entonces aquí en esta parte ubicaría la ubicaríamos la bola y aquí igualmente si ustedes quieren y aquí en el delantero la gola va metida aquí en esta costura va metida en la costura vendría a caer a esta altura como lo vimos acá y aquí al final tendríamos la otra gola la otra gola que vendría así empieza acá viene da todo el recorrido en la parte de atrás y vuelve y llega aquí por este lado ok entonces así nos quedaría la falda ahora lo que necesitamos saber es de el contorno de las golas como serían las golas de largas entonces yo les voy a hacer el molde de la gola y de la misma manera como voy a hacer el molde para esta gola van a hacer el molde para las tres golas ok para esta y esta y esta porque son exactamente igual estas golas parece que llevan al orillo orillito de pañuelo yo creo que esa es la manera como lo terminaron esta gola de aquí ella viene por el costado viene del costado va por todo el el escote sube por la tira y pasa para la parte de atrás ok esa es la manera como está hecho bueno necesitamos saber cuánto es el contorno el recorrido que va a tener cada gola entonces lo primero que vamos a hacer está la del orillo de abajo que es la más larga vamos a tomar la medida a esa para saber de cuánto hacerla entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a medirla el centro de espalda tiene 27 centímetros entonces lo hacemos por dos porque va dos veces aquí tenemos el molde solamente de una vez entonces por dos me da 54 la gola va a tener 54 en la espalda y aquí esta parte si la vamos a tomar individual vamos a ver de cuánto nos sale muy bien entonces aquí sería más 55 más vamos a mirar cuánto es el recorrido que tenemos aquí 43 me da 152 entonces 152 es el recorrido de la gola de aquí abajo para adelante si la vamos a hacer que pase a la espalda entonces tomamos este recorrido por dos y le sumamos este y le sumamos este es el recorrido de la gola de arriba para la para la blusa aquí tenemos los moldes de la blusa entonces aquí también tenemos que igualmente sumar los recorridos entonces este sería el recorrido por ejemplo vamos a tomar no vamos vamos a hacer la gola de la falda pero vamos a mirar el recorrido de la blusa entonces aquí primero que nada tenemos que contar 14 centímetros que va a llevar la tira porque por ahí pasa la gola 14 centímetros te vamos a empezar a sumar 14 más 41 más y vamos a medir el recorrido de la parte de atrás entonces aquí tenemos que pensar que también hay una con una tira de 14 centímetros porque tira adelante y tira atrás entonces le sumamos más 14 centímetros más vamos a ver este recorrido 18 centímetros más aquí 15 centímetros esta parte cita que va de 11 centímetros entonces serían 113 113 el recorrido de la gola de la blusa no se les olvide cuando tomen las medidas tomar la medida de la tira porque si no después la gola les queda corta ok entonces voy a poner a un lado los moldes de la blusa y la falda y voy a trabajar en la gola les voy a explicar cómo hacer la gola ok chicos entonces aquí tenemos nuestro papel entonces yo voy a trazar unas líneas aquí a esta altura así de esta manera como hacer como una cruz así vamos a hacer las largas para asegurarnos de que van a ser suficientes ok más o menos entonces dijimos que nuestras nuestras gola la íbamos a hacer de 13 centímetros verdad entonces como la vamos a hacer de 13 centímetros vamos a poner 13 centímetros 13 centímetros 13 centímetros y 13 centímetros ok así de esta manera así de esta manera 13 13 ok muy bien entonces una vez habiendo hecho eso vamos a salir de aquí de este punto vamos a salir aquí y de aquí a aquí pero si ustedes quieren ustedes pueden de aquí a aquí vamos a tratar de hacer una curva bien bonita entonces si ustedes no están seguros si no creen que les salga muy bien entonces pueden marcar varias veces 13 para que simplemente sigan los puntos así y de aquí lo vamos a salir acá esta curvita no tiene que quedar tan bonita porque no va a ser definitiva no va a cambiar las éstas si van a ser verdaderas aquí también si ustedes no creen tener un así como muy buen pulso no importa tranquilo marcan los puntitos así para que les quede más bonito entonces aquí sería así y aquí sería así muy bien entonces aquí en esta parte yo voy a marcar de aquí para allá yo voy a marcar 13 13 13 aquí le estoy dando el ancho a la gola por eso marcó 13 centímetros y necesito mirar de cuánto va a ser el recorrido ahora miramos cuándo qué tan larga tiene que ser ok aquí también 13 así entonces esta parte la traemos aquí así de esta manera aquí ya nos va quedando nuestra gola el ancho que nosotros necesitamos el ancho de la cola y aquí sencillamente seguimos marcando los 3 entonces una vez ya tenemos la gola más o menos larguita marcada vamos a mirar de cuánto necesitamos que sea la gola de ancha la gola tiene un debe tener 150 y 2 centímetros verdad entonces vamos a mirar nuestra gola empezaría va aquí empezaría la gola pero hay que que hacerle una forma bonita porque la falda aquí lleva una forma bonita si se dan cuenta entonces aquí tenemos que mirar cómo la empezaríamos entonces la empezaríamos quizás así muy bien muy bien así iría nuestra gola esto esto que está aquí adentro no sirve ok esta parte no sirve nuestra gola empieza aquí entonces como esta es nuestra gola vamos a mirar a medir a empezar a medir esto cuánto tiene a ver si ya tiene lo que necesitamos necesitamos 152 necesitamos 152 entonces nos vamos así y 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 la parte de la espalda la manera de hacer las golas la espalda de la blusa el delantero de la blusa nos faltarían las tiras entonces las tiras tendrían más o menos una medida de 28 centímetros porque son 14 adelante y 14 atrás y de esta manera nos quedaría listo recuerden hacerle un cierre al costado para que quede mejor para no tener que partir las golas le hacemos el cierre así aquí en el costado aquí de la cintura para abajo podemos bajar 15 centímetros para que el vestido nos entre bien porque va a ser un vestido angosto hasta esta parte ok chicos entonces así de esta manera habríamos terminado nuestro tutorial de hoy fue un poco demorado estaba un poco tenía bastante trabajo el molde entonces espero mi amiguita eumelia le haya quedado claro y si no cualquier inquietud me lo deja saber igual ustedes chicos porque aquí todos estamos para aprender un abrazo a todos muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad